Chapa tu canchita y sube el volumen porque en este video toca hablar acerca de un rumor que ha sorprendido a todos desde hace algunos días. El medio Deadline Hollywood reveló en exclusiva que Chris Evans volvería a ser el Capitán América en dos proyectos del UCM. Al parecer sería una película y una segunda cinta, pero ambas no serían películas en solitario del Cap. Al parecer no tendríamos Capitán América 4 sino que el rol de Evans sería uno secundario, algo similar al rol que tuvo Tony Stark en el UCM luego de Iron Man 3. Añadieron que no se descarta que estas apariciones sean en series de Disney+. El insider Daniel Richman añadió recientemente que serían tres los proyectos en los que el Cap de Chris Evans aparecería. Uno de ellos involucra una aparición junto a Logan cuando este era un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. La otra aparición sería como el rumoreado Capitán Hydra en Doctor Strange 2 Multiverso de Locura. Aunque ambas posibilidades son tentadoras, en este video vamos a hablar acerca de múltiples opciones, ya que son muchas las formas en las que el Capitán América podría volver. La primera es la ya mencionada aparición de Chris Evans como el Capitán Hydra. Se dijo hace varios meses que Doctor Strange 2 en el Multiverso de Locura tendría la aparición de varios héroes del UCM, solamente que serían versiones diferentes ya que serían de diferentes realidades del multiverso. Puede que en su viaje multiversal Strange se tope con una realidad donde Rogers fue un infiltrado de Hydra todo este tiempo. Sería algo similar a lo de Secret Empire, donde en ese mundo la madre de Rogers fue un agente de Hydra y Steve Rogers fue adoctrinado desde pequeño como un agente dormido. En esta realidad alterna al UCM podría suceder que haya sido Rogers quien cayó del tren durante la Segunda Guerra Mundial y no Bucky. Igualmente los nazis perdieron la guerra y a Rogers se le dio por muerto, pero en realidad Arnim Sola recupera su cuerpo y lo somete a un proceso de lavado de cerebro, algo similar a lo que ocurre con Bucky para volverlo el soldado del invierno. Solamente que Rogers pasa a ser parte de la organización Hydra como el Capitán Hydra y es adoctrinado para ser el líder. En la época actual Rogers habría aparecido para tomar el mundo junto a esta organización haciendo que el proyecto INSIGHT sea todo un éxito y que el planeta sea gobernado por los nazis bajo las órdenes del Capitán Hydra. La segunda opción podría ser una serie de Disney Plus contando las aventuras de Nomad. Sabemos que hay rumores acerca de un proyecto relacionado a este personaje y esta es la forma en la que se le conocía al Cap entre los eventos de Civil War e Infinity War. Solamente que en pantalla nunca se le llamó Nomad. Sabemos que Steve Rogers adoptó la identidad de Nomad al dejar el escudo y abandonar los Vengadores. Una serie de Disney Plus de Nomad podría servir como una especie de secuela directa a la película de la viuda negra y siga las misiones que tuvieron Sam, Steve y Nat en su tiempo como fugitivos antes de la llegada de Thanos en Infinity War. La tercera opción sería así, una cuarta película del Capitán América pero esta cinta no estaría centrada en el Capitán América de Steve Rogers. Dependiendo del recibimiento del Capitán América de Sam Wilson es posible que tengamos una cuarta entrega centrada en Falcon como el nuevo Cap. En esa película podríamos tener nuevamente la aparición del viejo Steve Rogers, el cual llegaría para poder conversar con Sam en algún momento en el que este necesite de algún consejo. ¿Y quién mejor que el primer Capitán América para esto? Otra opción podría ser que Rogers sea rejuvenecido para continuar siendo un Cap secundario. Recordemos que en los cómics hemos tenido hasta tres personajes portando el manto al mismo tiempo. Tal vez un nuevo suero del super soldado logra rejuvenecerlo. Ohan Pym con la ayuda de un portal al reino cuántico haga lo que hicieron con Scott en Endgame. Harán que el tiempo pase por Rogers en vez que Rogers pase por el tiempo. La cuarta opción es una que ya les he mencionado en múltiples videos anteriores. Marvel Studios debería contarnos por medio de una serie de Disney Plus de unos 6 a 7 episodios como Steve Rogers regresó las gemas del infinito a sus respectivas realidades. Al final de Endgame el Cap viajó por medio del portal al reino cuántico a las ramas o universos alternos que crearon al llevarse las gemas. Quedan aún algunos cabos sueltos en cuanto a cómo devolvió cada gema. Recordemos que estas poderosas reliquias estaban en objetos y el Cap las lleva como gemas. ¿Cómo metió la gema de la realidad de vuelta a Jane Foster? ¿Cómo devolvió el martillo de Thor de esa realidad? ¿Habrá pensado el hijo de Odín que Rogers era Loki y habrán peleado? ¿Cómo fue su reencuentro con el cráneo rojo del universo alterno del 2014? Todas esas preguntas pueden ser respondidas con una serie de Disney Plus. La quinta opción sería traer al Capitán América de vuelta para un enfrentamiento con Kang el Conquistador. Sabemos que Kang aparecerá en Ant-Man y Wasp Quantum Mania, interpretado por Jonathan Mayors. Kang el Conquistador es un villano que posiblemente aparezca en la serie Loki y es un personaje que atraviesa líneas temporales en diferentes momentos de los cómics. Posiblemente los viajes temporales o uso del tiempo hagan que Rogers rejuvenesca para enfrentarse a él en una futura película de los Vengadores. O tal vez tengamos a Kang visitando otra línea temporal alterna donde las cosas sean distintas. Un universo completamente alternativo donde tengamos una versión diferente del Capitán América, igualmente interpretado por Chris Evans y que esta versión haya peleado contra Kang y haya sido derrotado. La opción número 6 tendría que ver con los jóvenes Vengadores. Esta agrupación de héroes está muy próxima a hacer su gran paso al UCM. Wiccan y Speed tienen su ingreso cantado para la serie WandaVision. America Chavez aparecerá en Multiverso de Locura junto a Stephen Strange. Casey Lang se convertirá en Stature en la película Ant-Man y Wasp Quantum Mania. Kate Bishop estará en la serie de Ojo de Halcón como la protegida de Clint Barton. Patriot ya habría sido casteado y aparecerá en Falcon and the Winter Soldier. Solamente faltarían Holdling y Iron Ladd. Holdling podría aparecer en Capitana Marvel 2. En los cómics él es hijo del Capitán Marvel y una emperatriz Skrull. Posiblemente en el UCM Holdling sea el hijo de Marvel, o sea Wendy Lawson, con un refugiado Skrull. Por eso fue que tuvo esa cercanía con la raza. En el caso de Iron Ladd sabemos que Jonathan Majors interpretará a Kang el Conquistador. Así que Iron Ladd será un joven afroamericano que viene del futuro. Posiblemente lo tengamos como un viajero del tiempo que llegue en la serie Armor Wars. Siendo un grupo de héroes nuevo en un mundo donde las tensiones entre héroes, villanos y civiles irán creciendo, es necesario que tengan uno o varios mentores. Y mucho mejor si son héroes experimentados. Hulk, ahora que tiene el brazo dañado, no puede ser el héroe de antes. Así que podría ser un mentor para los jóvenes Vengadores junto a Steve Rogers. Tal vez el viejo Capitán América decida quedarse en el Complejo Vengadores donde este nuevo grupo deba tener sesiones de entrenamiento para poder aprender a pelear juntos como grupo. La séptima opción ya ha sido mencionada por el insider Daniel Richman. Tal vez tengamos de vuelta a Steve Rogers como el Capitán América pero durante la Segunda Guerra Mundial. Esto podría suceder en un flashback del origen de Wolverine. Hay rumores sobre Marvel Studios buscando hacer una serie de Disney Plus de algunos X-Men. Entre ellos podría estar Wolverine. Su serie estaría situada obviamente en el UCM pero aquí tendríamos un origen de Logan a través del tiempo. Y tal vez lo tengamos participando en la Segunda Guerra Mundial donde se tope con el Capitán América. Creo que sería genial que en cierto punto el Wolverine del UCM se reencuentre con el Cap anciano y se sientan a conversar como dos veteranos de guerra teniendo una conversación sobre sus experiencias y cómo es el mundo de ahora. Tenemos muchas opciones para que el Capitán América regrese. ¿Cuál de las que te he mencionado te gusta más? ¿Tienes alguna teoría propia por ahí? No te olvides de dejar todo en los comentarios. Además creo que voy a hacer un video de preguntas y respuestas así que si quieres conocer algo de mí o tienes alguna pregunta en general no te olvides de ponerla también en los comentarios. O estate atento también al Instagram porque voy a estar dejando algunas historias que sean de preguntas y respuestas. Pero varias de esas preguntas las voy a estar respondiendo por aquí.